La justicia griega evita la explosión del gobierno. La orden del Tribunal Supremo de restablecer inmediatamente la señal de todos los canales de la radio televisión pública ha sido recibida con alegría por los trabajadores del ente. Y de paso ha calmado los ánimos en el tripartito. Los dos socios de Samarás, el PASOC e Izquierda Democrática, no digieren que el primer ministro no les consultara antes de anunciar el cierre fulminante de la ERT el martes de la semana pasada. La orden del Consejo de Estado de reabrir la radio televisión griega calma de momento las tensiones entre los tres socios del gobierno. Pero la problemática de la ERT parece ser solo la punta del iceberg en unas conflictivas relaciones que en cualquier momento pueden conducir a elecciones generales anticipadas.